Hola amigos, soy la Majestad de Majestades, Azrael Romero Salinas, y el día de hoy me encuentro en una cárcel abandonada de la ex Unión Soviética. Se dice que aquí ocurren cosas muy extrañas, pues se dice que aquí venía una monja oscura. ¿Quieren saber qué es lo que hacía esa monja oscura adentro de esta cárcel? La verdad tengo que decir que lo que vamos a ver a continuación es un verdadero misterio, pero para eso vamos adentro, síganme por favor. Bueno amigos, como pueden ver ya estoy adentro de esta cárcel y precisamente se dice que en este pasillo del reclusorio a las doce de la noche se aparecía la famosa monja oscura. Esta monja procedía a liberar a los presos de sus celdas para que pudieran escapar de esta prisión y así poder seguir cometiendo sus delitos. Lo curioso es que nunca atraparon a los criminales que habitaban aquí, que por cierto eran gente de lo peor, pues eran asesinos y gente muy mala. Y eso es porque esa maligna monja oscura los bendijo con magia negra, con una protección muy especial. Esa noche los guardias estaban sorprendidos, pues frente a ellos apareció una extraña mujer de complexión muy gruesa, con una túnica oscura muy delgada y con una perturbante mirada, pues aseguran que los ojos se le ponían rojos. Al ver esto decidieron atacar a la monja con sus pistolas. Sin embargo, le atravesaban y no le hacían nada las balas, pues era un espectro. En ese momento la monja gritó tan fuerte que aturdió, desmayó a todos los guardias. Incluso algunos sufrieron daños en el cerebro por este espeluznante grito. A pesar de que esta cárcel dejó de operar hace mucho tiempo, se dice que aquí hay apariciones de la monja oscura. recuerdo cuando metía empanadas de cucarachas a los criminales por solo tres pesitos y se daban las compraban, les ponía una trajetinga. la monja oscura. Fueron los mejores años de mi vida en la cárcel. Hay aquellos años inolvidables en la cárcel. Cuando me... aquellos momentos cuando les veía el cuerpo de marrano a mis compañeros ¡Ostras! ¡Las rejas! ¡Que aún no chumas! ¡Llamar! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué interveniste aquí, infiltrándote en este video? ¡Eso es de muy mala educación! ¿Qué no ves que estamos hablando de un tema que es muy serio y tú haciendo la este tipo de cosas, pero bueno, a ver, ¿sabes algo acerca sobre la monja oscura? Por supuesto que sí, remontémonos a 1940, ella era una monja normal que trabajaba en un convento católico que estaba ubicado en Siberia, ella tenía 32 años en ese entonces, ella trabajaba dando clases religiosas a sus alumnos, los creyentes, y todo iba bien hasta que un día llegaron unos protestantes anticatólicos, invadieron el lugar, pues resulta que atraparon a la monja, y la obligaron a aventarse del huato del tercer piso, entonces murió, y desde entonces, se dice que busca venganza contra los humanos, y se aparece en hospitales, templos, y cárceles abandonadas como esta, y ella se aparece para torturar a sus víctimas, con muchas platulencias, y canciones de Shakira, y también con moquitos muy peces. Bueno, ibas muy bien con la historia, hasta que dijiste lo de las platulencias, y las canciones de Shakira, aunque sí, efectivamente reconozco que la voz de esa mujer, te revienta el tímpano, es que tiene una voz ataladrante, horrible. ¡Tenemos cernilla con tuberculose! ¡De la cara parece una cucaracha con peluca! Una cosa muy importante, que hay que mencionar, sobre la monja oscura, es que el que venga aquí, a esta prisión, tomará una maldición de por vida, pues a partir de ese momento, ella aparecerá todas las noches, en la casa de la gente que visitó este lugar. Por eso, ninguna persona, debe visitar este sitio. En verdad, se los digo, por nada del mundo, vengan aquí. De hecho, se siente, una energía, bastante negativa, en este sitio. Así que bueno, están, advertidos. Si, y de hecho, también dicen, que ella se aparece aquí, a las doce de la noche, y que a partir de esa hora, se empiezan a oír, sus gritos macabros. Por eso, vamos a bendecir a este hogar, con agua venena. Yamal, ¿qué horas son? ¿Qué hora es? Dímelo, rápido, por favor. No tenemos tiempo. Son las doce de la noche. ¿Pero por qué estás tan angustiado? ¿Escuchaste eso, Yamal? ¿Qué fue eso? Por Dios. A lo mejor fue el grito de Juan Gabriel desde el infierno. Amén. 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 Gracias por ver el video.